Hollywood, sí. Tengo el presentimiento de que en este lugar tendré éxito. ¡Oh, felicidades! ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes, amigo? Eh, soy Pájaro Carpintero y vengo de allá. Bueno, adivina qué. Eres nuestro cliente número un billón. Y acabas de ganar el máximo premio al estilo Estrella de Hollywood. Un mapa de las estrellas. Párate aquí, como si te estuviera tomando una fotografía. Está bien. Estoy espiando adentro. Solo quédate quieto. Oye, fíjate por dónde conduces, maniático. ¿Quieres decir que esta casa es mía? ¿Solo mía? Claro, tu estancia aquí está incluida en el paquete del premio. Y más tarde tendrás la oportunidad de hacer una gran prueba de cine al estilo Hollywood. Twicky, viejo amigo, olvide el mapa. Acabamos de encontrar nuestro propio atajo a las estrellas. ¡No cabe duda! Nací para ser estrella de Hollywood. Buenos días, Carpintero. Vos, bosa. Presidente de pataespaldas, vos. ¿Qué? Tal vez deba contratarte para protegerme de ti. ¿Qué estás haciendo en mi piscina, puitre? Solo quiero demostrarte, Carpintero, que tú eres vulnerable. ¿Soy vulnerable a qué? Bueno, como la nueva celebridad de Hollywood, necesitas protección. Digamos, tal vez de... Locos en busca de autógrafos. ¿Locos en busca de autógrafos? ¡Así es! ¡Yo dije locos en busca de autógrafos! ¡Oh, oh! ¡Es mi estrella favorita en vivo y a todo color! ¡El pájaro loco! ¡Yo soy un loco en busca de autógrafos! Deja que vos, bosa, proteja tu dinero. Quiero decir, tu persona, yo te protegeré de este loco fanático. ¡Pájaro carpintero! ¡No! ¿Quiere un autógrafo? ¡Ah! 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 ¡Ay! No sabía que ser estrella fuera tan peligroso. Y con mi oferta especial por ser una nueva celebridad, te cobraré por proteger solamente una vida. Está bien, está bien, pero te pagaré hasta después de llegar a salvo a mi prueba de cine esta tarde. Vaya, así que esos dos farsantes creen que he caído en su trampa, ¿no? Bueno, veamos quién resulta ser el más tonto de todos. Oiga, señor Borsart, iré afuera para mi primera entrevista de televisión. ¡Oh, no, 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 señor carpintero! No es tan fácil como parece. Los medios pretenden ofrecer una simple entrevista, pero secretamente veían un paparazzi en la parte trasera para interferir en su vida privada. ¡Oh! ¡Me siento tan vulnerable, señor Borsart! ¡Haga lo suyo! Escúchame, Twiggy, todo lo que debemos hacer es fingir que te echo de aquí. ¡Regresa aquí, gusano escurridizo! ¡Quédate ahí! ¡Si me lastima, sufrirá tu cliente! ¡Regresa aquí o... ¡Es hora de darles una lección estilo Hollywood! ¡Cámara, acción, luces! ¡Oh, ese pájaro carpintero es su primer día en Hollywood y vean esta loca, loca fiesta! ¡Ha traído consigo la diversión con su estilo de chico malo! ¡Hazlo como yo te enseñé, Twiggy! ¡Casi es hora de su prueba de cine y de nuestro dinero! ¡Oh! ¡Pero yo no sé nada sobre ser actor, jefe! Disculpa mi interrupción, pájaro carpintero, pero mis fuentes me informan que un gran actor planea sabotear tu prueba de cine y podría estar en cualquier lado. ¿Sabotear mi prueba de cine? ¿Pero por qué? ¡Yo soy Regina Lenguas, el actor más famoso y decadente de Hollywood! ¡Y tú, carpintero, te convertirás en historia! ¡No! ¡No hay por qué temer! ¡Guarda espaldas de vos, está aquí! ¡Listo para su prueba de cine, señor! ¡Ellos me están ayudando con la prueba! ¡Solo siga filmando! ¡Carpintero dragón, ¡gaz rescate! ¡Toma uno! ¡Yee-haw! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, y esto es estupendo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Odio las películas de terror! ¡Ay, no tienes por qué temerte, que solo está actuando! ¡No podrá detenernos! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Ellos huyen! ¡Pero podrán escapar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ellos huyen! ¡Samura, el carpintero defenderá su honor! ¡Y ustedes pagarán por esto! ¡Yah! ¡Uah! 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 Vámonos y aquí huyamos Quiero un contrato por unos siete años que valdrá a millones Y nunca dejarás de trabajar aquí Solo ven al estudio y harás todo lo que hiciste adentro de nuevo Y haremos tu primer película Loquillo gana Hollywood ¿Qué? ¿Hacer todo eso de nuevo y no dejar de trabajar? ¡Está loco! Tendría que fallarme un tornillo para trabajar así todos los días ¡No, regresa! Mi carrera está en tus manos ¡Piensa en la mano! ¡En los fanáticos! ¡En los autógrafos!